No la moleste, déjela quieta, déjela quieta Déjela que venga sola Ella es vaquiana de los potreros y es gran salera Conoce su comedero y yo la llamo con la canoa y ella come, sale en mi mano No la moleste, déjela quieta, déjela quieta Déjela que venga sola Ella es vaquiana de los potreros y es gran salera Conoce su comedero y yo la llamo con la canoa y ella come, sale en mi mano Es puro cacho, dice el vecino de Ato Carrao Es puro rabo, hasta el puntero lo ha comentado Y ahora usted viejo Melesio me ha aconsejado Que yo la venda con ese lote de mi ganado Ese que usted y la tripulación tienen aparato Pero usted sabe que soy llanero de corazón Y también saben que yo no vendo mi condición Por eso entonces viejo Melesio me ha aconsejado Para que escuche con buen oído mi explicación No la moleste, déjela quieta porque ella es Raíz de mi fundación Y fue su leche, su bota hervida la curación Y fue su leche, su bota hervida la curación Y fue su leche, su bota hervida la curación La que me salvó el bordón Y aquella fiebre de sarampión Cuando a mi niño me lo agarró No la moleste, déjela quieta porque ella es Raíz de mi fundación Y fue su leche, su bota hervida la curación La que me salvó el bordón Y aquella fiebre de sarampión Cuando a mi niño me lo agarró Aquellos tiempos cuando en mi tierra no había doctor Que nos librara de aquellos males de la región Y nuestra cura era la hierba y la fe en Dios Ay, vaca mora, tu a mi no tiene su valoración Y la postrera que tantas veces usted se tomó No fue mi amigo, mi fundadora la que la dio Por eso entonces viejo Melesio prefiero yo Que en sus carencias siga rumiando de sol a sol Hasta que digan que la sabana se la tragó Y la postrera que tantas veces usted se tomó No fue mi amigo, mi fundadora la que la dio Por eso entonces viejo Melesio prefiero yo Que en sus carencias siga rumiando de sol a sol Hasta que digan que la sabana se la tragó Y la pon講as se la tragó Gracias.